Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. El director de Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Jeffrey Quiñones, habló hoy en una entrevista con Radio Isla 1320 y reiteró el pensamiento de que Puerto Rico continúa siendo el puerto de transbordo, continúa siendo el trampolín para llevar droga hacia el este, principalmente el este, pero por todo el continente americano y hacia los diferentes países de Europa. Puerto Rico sigue siendo el trampolín, según Jeffrey Quiñones, es el, como les dije, portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en operaciones marítimas, específicamente. Jeffrey reiteró hoy que la isla continúa siendo el trampolín para transportar cientos de kilos de cocaína y marihuana hacia los Estados Unidos y Europa. La cocaína y la marihuana sigue siendo las sustancias controladas que utilizan a Puerto Rico como básicamente un trampolín que llega a los Estados Unidos. Y esto no ha cambiado en nada. Así lo dijo el propio Jeffrey Quiñones en esa entrevista con Radio Isla 1320. La realidad es que no, la realidad es que no ha cambiado y Puerto Rico todavía sigue siendo un trampolín. Básicamente el movimiento de, particularmente en Puerto Rico, lo que nosotros hemos visto en Aduanas y Protección Fronteriza es que la cocaína y la marihuana siguen siendo las dos sustancias controladas que utilizan a Puerto Rico como un, básicamente como un trampolín para llegar a los Estados Unidos, particularmente al este de los Estados Unidos, principalmente la cocaína. Tenemos también informes de que alguna de la cocaína que llega aquí o que llega a la República Dominicana, el objetivo es que llegue a Europa. Y Europa, pues básicamente se está convirtiendo quizás en el lugar donde el aumento significativo de demanda por narcóticos, pues particularmente la cocaína, pues se puede ver. Básicamente la cocaína y la marihuana que llega a Puerto Rico y a Europa, o que llega a Puerto Rico, va para Europa y Estados Unidos. Jeffrey dice que ya no se trafica desde la perspectiva criminal, que los criminales tienen otras estrategias más sofisticadas para hacer su trabajo de narcotráfico. Las organizaciones que mueven narcóticos en la región completa, profesora, antes se pensaban que eran entidades, básicamente el paradigma que se utilizaba es que estos son individuos que tienen algún interés delictivo, ¿verdad? El asunto este de la mente criminal. Pero esto ha cambiado significativamente en los pasados 15 años. Estos son organizaciones transnacionales, ¿verdad? Con vínculos en diferentes partes de la región, del mundo, y que lo que buscan de alguna manera u otra es hacer dinero. Bueno, eso es estrictamente lo que ellos están buscando. Ellos quieren satisfacer una demanda en un mercado en particular. Cosa que nosotros hemos notado, por ejemplo, y lo documentan las Naciones Unidas, es que, por ejemplo, en el 2022 aumentó a 292 millones el número de personas que utilizan drogas a través de todo el mundo. O sea, un incremento, ellos entienden, como de un 20% en los pasados 20 años. O sea, que el aumento de la demanda sobre sustancias controladas ha aumentado. Y lo que más nos preocupa en Puerto Rico ahora mismo es, y no hemos visto todavía un aumento, pero son lo que son los opioides sintéticos, incluyendo el fentanilo. Ahí están, señoras y señores, ya ustedes escucharon a el portavoz de aduana y protección de fronteras. Este funcionario dice que la cocaína sigue siendo de las dos sustancias controladas que más se utilizan en Puerto Rico, como básicamente, y se utiliza como trampolín para llevar allá hacia la área este de los Estados Unidos, de Europa y de todos los 50 estados de la nación. Dice que hay informes de que la cocaína que llega a Puerto Rico o que llega a la República Dominicana es objetivo de que llegue, de que pase hacia Europa. Y Europa básicamente se está convirtiendo quizás en el lugar donde se ve el más significativo aumento en demanda de narcóticos. Así lo dijo Jeffrey Quiñones en esa misma entrevista con Radio Isla 1320. Vamos a seguir escuchando esos audios porque están bien interesantes de Jeffrey Quiñones hablando con una periodista de Radio Isla 1320. El dato que se dio originalmente eran 250 faldos. La realidad es que son cinco bultos de cocaína que tenían 331 libras de cocaína. Son aproximadamente unos 150 kilogramos. De todas maneras, esa cantidad representa en el mercado, básicamente utilizando los estimados que establece la DEA, que es como 3 millones de dólares en cocaína. O sea, ¿realmente fardos serían, en realidad, cuántos fueron? En realidad son cinco bultos, que aproximadamente es como si fueran cinco fardos. O sea que... Ya ustedes escucharon, señoras y señores, Jeffrey Quiñones, del Servicio de Aduana y Protección de Frontera. Según el periódico Metro, dice que en los pasados 15 años, la Agencia Federal, a los pasados 15 años, los narcotraficantes ya no se limitan a el aspecto o la mente criminal, sino que utilizan otros métodos. Dice que aumentó a 292 millones de personas a nivel global en el mundo. Ha aumentado en los últimos 20 años un 20%. La cantidad de personas que utilizan droga. Dice que cada vez hay más formas creativas para el transporte de la droga con el fin de que pase por debajo del radar. Resaltó que la herramienta más eficaz para que las autoridades intervengan con los cargamentos son las confidencias que reciben de las personas. La gente que llama. Siempre aparece alguien cuando se le preguntó por qué las personas entraban al mundo de las drogas. Dice que es por necesidad. Siempre aparece alguien con necesidades económicas. Pues entra al negocio. Y siempre hay quien sustituye a la persona que ellos van sacando del mercado. Y entonces buscan formas distintas, creativas, de poder esconder sus productos a través de la cadena de suministro, sea aérea o sea marítima. Ahí es que está el reto para su oficina y su personal. La mayor parte de las ocasiones ellos, nosotros podemos, dice Jeffrey, nosotros podemos estar con estos embarques utilizando tecnología no intrusiva. Que de alguna manera u otra podamos ver dónde está el desembarque. Pero la herramienta principal para nosotros son las confidencias, se reiteró Jeffrey Quiñones, del servicio de aduana y protección de fronteras de los Estados Unidos acá en Puerto Rico. Señoras y señores, significa que hay que estar... Nos preocupa, nos preocupa esta situación. En Puerto Rico estamos teniendo una cantidad enorme de asesinatos por narcotráfico, por los puntos de drogas, por el control de los puntos de droga y por el control de la venta en la calle de las diferentes drogas. Los opioides ahora están convirtiéndose en los más utilizados. Hay mucha gente muriendo de sobredosis de opioides. Una vez comienzas a utilizar las drogas, comienzas a morir lentamente. Nuestro mensaje para nuestra juventud, que básicamente es la que se está perdiendo, y los no están jóvenes que utilizan drogas, no te envenenes. Estás matando tú poco a poco. Estás muriendo lentamente. Tan sencillo como eso. Te lo dijo Junior Muñiz. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias. Gracias.